Hola, ¿cómo están? Acá estamos en la Isla Seychelles, en el Edén Plaza, un paseo donde estamos en la Isla Edén. Qué mejor lugar donde poder apreciar estas maravillosas vistas, ya sea de montañas, de playas y ahora con toda esta marina de los yates privados. Realmente es una belleza. Miren lo que es un paseo del atardecer en este lugar. Poder contemplar todo este paisaje y más allá de eso, poder disfrutar de este paseo de compras, de este paseo al aire libre, donde podemos tomarnos una cerveza, podemos cenar al aire libre también. Qué mejor lugar para poder disfrutar. Uno de los mejores lugares y con esta cervecita artesanal le doy la bienvenida a la isla, donde, como dice el eslogan, la isla del paraíso hecha con agua de lluvia. ¡Gracias!